Ahora mismo ¿A qué le atribuye esta persecución, esta solicitud de extradición? ¿Qué le atribuye esta persecución, esta solicitud de extradición? ¿Qué le atribuye esta persecución, esta solicitud de extradición, esta solicitud de extradición? ¿Qué le atribuye esta persecución? ¿Qué le atribuye esta persecución? ¿Qué le atribuye esteismo? ¿Qué le atribuye esta persecución, esta solicitud de extradición? ¿Qué le atribuye? Eso es todo, muchas gracias. Él ya lo va a traducir, mi amor, y él le dijo que no. Mira.